En Bluefields, izando la bandera de Nicaragua y entonando el himno nacional, dio inicio el acto central para celebrar los 160 años de la Batalla de San Jacinto y los 195 de la Independencia de Centroamérica. El desfile lo encabezaron los mejores estudiantes de educación secundaria de la ciudad. Los aprendices engrandecieron a los héroes. Algunos mencionaron nombres a los que ellos admiran por haber defendido la soberanía nacional. Ahorita que estamos celebrando la fiesta de la patria, su héroe nacional preferido. Emanuel Mongalo, uno de los prótesis más importantes de la educación en Nicaragua. Para mí el héroe nacional que más me llamaba la atención de esta lucha es Augusto César Sandino. Fue el que se levantó con orgullo y con mucho poder y dirigió a todas las guardias. Serían dos Andrés Castro y el general Augusto César Sandino. Por la valentía que ellos tienen y no solo la valentía, sino lo que ellos demostraron hacia nuestro país. El amor a la patria. Los deportistas de Blufers también hicieron lo suyo, reafirmando la importancia de combinar el deporte con la educación. Para mí el deporte es tanto como educación, porque eso ayuda a uno a despejar la mente y nos mantiene más alejados de estar pensando locuras. Así que yo le aconsejo a todos los jóvenes que se integren en el deporte porque es para todos. Los desfiles en Blufers concluyeron, pero a lo largo de este mes de septiembre siguen las actividades para honrar a la patria. Para TV Noticias, Neida Dixon.